oficio divino segundas vísperas del domingo de la primera semana del salterio invocación dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno dios de la luz presencia ardiente sin meridiano ni frontera vuelves a la noche mediodía ciegas al sol con tu derecha como columnas de la aurora iba en la noche tu grandeza te vio el desierto y destellaron luz de tu gloria las arenas cerró la noche sobre egipto como silicio de tinieblas para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas eres la luz pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla cierras los ojos del soberbio curas al pobre su ceguera cristo jesús tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta amén salmo día salmo 109 el mesías rey y sacerdote antífona desde sion extenderá el señor el poder de su cetro y reinará eternamente aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona desde sion extenderá el señor el poder de su cetro y reinará eternamente aleluya salmo 113 a israel librado de egipto las maravillas del éxodo antífona en presencia del señor se estremece la tierra aleluya cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a vosotros montes que saltáis como corderos colinas que saltáis como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona en presencia del señor se estremece la tierra aleluya cántico del apocalipsis las bodas del cordero antífona reina el señor nuestro dios dueño de todo aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alabada al señor sus siervos todos los que le teméis pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gozémonos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona reina el señor nuestro dios dueño de todo aleluya lectura breve de la segunda carta a los corintios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios responsorio breve bendito eres señor en la bóveda del cielo bendito eres señor en la bóveda del cielo digno de gloria y alabanza por los siglos en la bóveda del cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito eres señor en la bóveda del cielo cántico evangélico antífona entrando en la casa jesús dijo la niña no está muerta está durmiendo la tomó de la mano y exclamó niña yo te lo mando levántate proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona entrando en la casa jesús dijo la niña no está muerta está durmiendo la tomó de la mano y exclamó niña yo te lo mando levántate preces adoremos a cristo señor nuestro y cabeza de la iglesia y digámosle confiadamente venga a nosotros tu reino señor señor amigo de los hombres haz de tu iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos y signo de salvación para todos los pueblos venga a nosotros tu reino señor protege con tu brazo poderoso al papa y a todos los obispos y concédeles trabajar en unidad amor y paz venga a nosotros tu reino señor a los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti nuestro maestro y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino venga a nosotros tu reino señor concede señor al mundo el don de la paz y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar venga a nosotros tu reino señor venga a nosotros tu reino señor otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa y haz que los que aún vivimos en este mundo gocemos un día con ellos de la felicidad eterna venga a nosotros tu reino señor terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos dios nuestro que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén